DJ Connection, DJ Connection Pero aún no hemos terminado y es que vamos a ver un fragmento en exclusiva de una sesión del DJ Luis Pitti que encima nos ha mandado un saludo especialmente para nosotros Muchísimas gracias Luis Pitti, sigue así con tu trabajo y muchas gracias a Experimental TV por cedernos este fragmento Hola Frank, ¿cómo estás? Soy Luis Pitti desde Tenerife y aquí estoy en los estudios de Experimental TV para felicitarte a ti y a todo el equipo que conforman DJ Connection 2.0 Qué decirte que ya lo sepas, vamos, eres un crack, llevas muchísimos años trabajando en lo que te gusta y eso es envidiable Lo mejor para ti y para toda la gente que trabaja alrededor tuyo en este nuevo proyecto que nos conocemos hace muchos años y estoy segurísimo de que esto va a ser un gran éxito para ti Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos